Sigo pensando, baby, cómo fue que nos pasó Sé tanto amor entre los dos que se nos nota por fuera de la piel Sin saber cuándo, baby, entramos en otra discusión Nos terminamos haciendo daño y creyendo que el amor se fue Como una bola de nieve, no se detiene, no No sé cómo fue que pasó Un rey de cada vez más grande, no Quiero que acabe nuestro amor El ardor no para, no sé si con el tiempo se repara Pa' ti soy raro, pa' mí tú estás rara Dime si me quieres viéndome a la cara Tú y yo Demos ya si esta locura Conmigo mami, todo esa cintura Conmigo mami, todo esa cintura Conmigo mami, todo esa cintura Baby, I love you, that's true That's nothing new for you Please, don't let me be misunderstood Cause you love me too Sé que tuvimos problemas por mi actitud Pero cuando tú no estás, don't know what to do Ah, no quiero esa cama vacía Que me recuerde lo que antes tenía y que dañamos Porque tú eres todo para mí Y yo todo para ti Por eso nos extrañamos Como una bola de nieve, no se detiene, no No sé cómo fue que pasó Un rey de cada vez más grande, no Quiero que acabe nuestro amor No quiero que se acabe Que yo sé que tú sabes Que tú sabes Que si yo tengo el sin de la salsa Es porque tú eres mi clave Tú y yo Demos ya si esta locura Conmigo mami, vuelve esa cintura Dura Conmigo mami, vuelve esa cintura Dura Conmigo mami, vuelve esa cintura Dura Si que mueve esa cintura Pa' allá y pa' acá Si que muevelo, que muevelo Pa' allá y pa' acá Baby girl ya tú sabes Conmigo mami, vuelve esa cintura Dura Hey, 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 hey Conmigo mami, vuelve esa cintura Dura Hey Jeff Leonard En el sauna del ritmo Dura, dura Podrán decir que eso es igual pana Pero no es lo mismo J. Crowley The Masterpiece En el sauna del ritmo David U No es lo mismo J.E.F.F. Leonard K.O.R. 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 En el patio Sonido Sino Fanico Dura